Un verdadero pánico, amigos de Sin Mentira, un verdadero pánico en lo que están viviendo ahorita el alto mando militar del país de las hamburguesas. En el Pentágono hay persecución, hay medidas estrictas de seguridad porque se han filtrado un alijo de documentos que ha ido a parar a distintas plataformas de Internet y ha sido recogido por distintos medios de comunicación, muchos de los cuales con distintas fuentes dicen que son auténticos, que son veraces. La comunidad de inteligencia del país de las hamburguesas no se explica hasta este momento cómo aparecieron esos documentos sensibles clasificados para Washington y Kiev también ha dicho que está molesta porque allí en estos documentos que se han filtrado a las distintas plataformas apareciendo primero por Discord y luego en distintos medios de comunicación, The Washington Post, The New York Times y allí en Kiev están diciendo que ha aparecido información valiosa de las cuales solamente se tenían o sabían muy pocas personas, muy pocos países sobre la preparación, sobre las bajas, sobre los combates con la federación, sobre el calendario de entrenamiento, sobre la entrega de equipos, sobre la falta de munición y por ahí te vas. Pero también en las últimas horas han aparecido filtraciones relacionadas con efectivamente que la ha sacado de The New York Times que ha venido haciendo un seguimiento de este caso, no solamente relacionado con el tema de la guerra del títere comediante, sino también relativos al conflicto que hay ahorita mismo con China, con Oriente Próximo y el terrorismo. Con lo cual deja en evidencia palpable cómo el país de las hamburguesas ha venido espiando de manera desconsiderada a sus aliados como a sus enemigos, que allí no hay parangón, es decir, ha estado espiando a Raimundo y todo el mundo y esto tiene desconcertado a muchos países que pensaban que estas informaciones tan selectivas no las estaba procesando el país de las hamburguesas porque él había prometido no espiar más y además se han filtrado documentos de distintas índoles que puede acarrear como lo está haciendo en este momento un problema diplomático bien gordo para el abuelo y toda su comitiva. Vamos a ver cómo evoluciona, si va a seguir, porque se dice que todavía hay más documentos que están por allí, que se están filtrando, que han aparecido, que están apareciendo y que todavía no se sabe quién los está colocando en esas distintas plataformas. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, muy interesante, muchas gracias. Será hasta la próxima.